Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Botes me han manchado, pintura ilegal, EKR Ha luchado contra policíacos que nos siguen escurgando Ando merodeando con el bando, tramando, calmando Nervios con el trago, esto es rap de vagos Maleducados, no importan críticas ni halagos Haciendo rap crudo valgo, yo sé lo que hago Y a lo que me dedico, como mis tags me aplico Si tienes pensamientos reggaetontos Vete al puto circo, esto no es Puerto Rico Esto es Toluca, sociedad chico, Toluca perra chico Santana educado en San Francisco Con la bola me atizo, listo, compisto Aquí resisto, a los jams asisto, tú me has visto Soy Santana el adicto, reves mi rito Te invito a mover el cuerpo conmigo Corazón, amor, raza como flor de yeto Derretos el resto, nosotros pocos locos Ni ciegos, ni cojos, odios Poros abiertos al laberinto Porque alzar altares, al sufrimiento Amanecí violento, violento Amaneceres nada lentos, por cierto Nos falta tiempo, nos sobran muertos Puras vendas, los días mierda La vida es corta, carmas rebotan Chicos galopan con las botas rotas Interferencia rota, indiferencia flota Que flota, indiligencias con las mismas ropas Pero variables notas Boca a orca, olor a hierba Copas y copas, salud Con fantásticas ideas, nada fanáticas A tanta fantasía barata Que a todos nos encanta y mata Popularidad máxima de maldad Y la felicidad mínima que nos falta El hubiera te acicata, si volteas te abarata Es como caer de cara duro desde la azotea Cuando te bajas Porque buscas alas Buscas alas E.K.R. Trio La Betlán B.L.S. Cuadra En tu cuadra Tres, uno Rick Toner en la producción E.K.R. No vamos a parar Gritos de rabia muchachos con maña La hazaña desde la mañana Sangre de entraña Hura caña Fuck the life Música antaña Gritos de rabia muchachos con maña La hazaña desde la mañana Sangre de entraña Pura caña Fuck the life Música antaña